bueno vamos a ver si están preparando y el stick pone una cara así de desagrado porque mira que va contra Mee Goner bueno señores y señores aquí regresamos al stream el dúo dinámico Kang y Ranger obviamente honestamente que calor tener estos estes aquí bueno que te digo, el Dante más es como aguanta ¿Dante está caliente? tocarlo y está caliente como que vio la novia de un amigo bueno tomando el tema de lo que es muy buen ledstrom le hace la tortilla, le hace la pizza así le dice en pizza al Mee Goner porque le hace así ¿no has visto los italianos cuando es en pizza? si, si bueno bueno retomando aquí el tema la ventaja la lleva Dante la ventaja la lleva Dante Alma vino tarde y no probó las donas si ma' y las donas estaban bien top tier si go' no duraron pero ni media hora es cierto literal duraron poco ma' ey que ser después de esa voz al stream después de este set se murió Dante se mató Dante está contra A ya te digo ey homistock que hizo homistock es de putter pero no sirve mueve el stick es horrible ma' mueve el stick ajá dale está todo pegajoso ma' eh si creo que es el material este ya está degradando bueno grande sneak haciendo ahí el honor de la homistock ya que Dante se sacrificó ahí por la patria y se fue en blanco uy se fue ahí sneak en blanco haciendo el downer Dante que quería pegar un F match pero no pudo a ver Lestrap ahí está defendiendo Dante 5 el upmash la verdad que que bastante ventaja llega a sacar megoner hoy todo es best of 5 y si Luzer es top 8 también semejante imbecil que paso ma' es que porque equivoco dice Luzer es top 8 pero quiso decir Luzer es top 5 best of 5 todo es best of 5 todo es best of 5 porky que pedo porky vení loco yo damos el contexto ma' ajá danos tu opinión que paso yo soy más malo esa es la única solución ma' espérate como que vuelva que hay jose es malo y yo soy más malo ahí está bueno lo escucharon de Freddy va o sea en vez de decir él es mejor que yo mejor dijo lo que los dos malos pero yo soy mejor que vos pero de manera más disimulada no ma' somos más malos yo soy más malos es que la pool 2 la abandonó o sea no la abandonó pero la pool 2 la pool 1 ya estaba en top 8 la pool 2 habían 4 sets atrasados ma' ajá y quiere jugarla seguro dante tiene un poke cloud como así pero dante falló el grab es nick que raro desde cuando antes tiene un cloud desde match 4 la última vez que vi que tenía hace 7 7 años no 5 años que era el juego uy falló los dos dash attack dante dientes fíjate que estoy teniendo fe de que es nick pueda ganar pues nick se propone la verdad que puede ganar esto ahorita pero mira no está uy no lo mata no está macaco que querés decir que era su némesis la gran final del último ametur que estuvo que vino es nick era macaco es nick pero que le querés decir a macaco que a mateo no que era era el némesis era la kriptonita de nick o sea por macaco no ganó es nick entonces ahorita que no está macaco está la bigane eso es lo que bueno lo que estoy diciendo no es que ni comentario no sé como se llama esto no puedes uy no falla dante el side b ahí de esperame entonces no había visto pero sin baja hizo homie stock si hizo homie stock me sorprendí la verdad porque entiendo la homie stock pero nada cada quien cada quien con su afán de tipo como dice los latinos como decimos latinos tiene un otro paul es que por su gusto muere que lo entierren parado que lo entierren parada hey 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 mi líder usted no es así sabía vos que uno de los comandantes de arroba allá del tercer Reich era homosexual ya te imaginas como se sentía mi compa hey si de casualidad vas a una academia de arte decime para ayudarte no quiero que ocurra otra catástrofe otra catástrofe histórica yo ya dije que vaya uy went downer y volvió si yo haría algo creo que todo el mundo estaría a favor mío porque el país que yo quiero borrar el mapa yo creo que al final aquí sería algo positivo sería algo positivo en Honduras creo que en la mitad del mundo también solo deberíamos de borrar la mitad latinoamérica no obviamente no allá en Asia creo que aquí el país arroba cabal eliminaría la mitad para abajo para que sea más limpio y menos contaminación porque Mumbai Mumbai son eliminaría entonces el 90% a la población yo creo que no sería correcto que nosotros estemos hablando de santuich fíjate la verdad me da igual lo mandó a dormir perro lo mandó a dormir bueno y qué pedo con este mago me cago la risa si pone a Capi si pone a quién a Capi tres personajes diferentes fíjate que yo creo que yo creo que ese es el propósito ahorita adelante va a ganar dos a cero va a ganar dos a cero va a ganar dos a cero no perro yo 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 creo yo no soy ateo como usted yo no soy ateo como usted perro yo no soy ateo imagínate decir que son mejor persona porque fumás pero mi pana tiene problemas como es tiene problemas se le presentan dificultades que bien espero Sneak ahí es que Sneak va a ganar ahorita se puso la gorra de camionero no lo tenía en el otro juego la gorra de troquero la gorra de lo más que van a meter a campo a Gatis cabal vaya mira lo que si me fijé en el juego pasado es que este Dante estuvo jugando bien rushed estuvo jugando bien agresivo y no le dio muchas chances a este Sneak de pensar pero es que Dante creo que si le sabe cómo jugar a Pikachu mira te voy a ser sincero Dante tiene buen neutro Dante es un jugador que topeaba bien frecuentemente antes me imagino que por cuestiones personales o de tiempo no le dedica más tiempo al juego pero yo te voy a decir la razón por la que antes ha dejado de practicar tiene un nombre tuvo novia tiene novia es como llama Paola no sé a quién se la fue a robar o cómo la conoció por medio de qué amigo la conoció no me digas que hay un segundo capítulo del suceso la continuación del primero fíjate que sí no sé la verdad pero es una buena ay casi lo lleva ah pero lo mató ah cómo con el OPI sí casi lo lleva con el OPI pero no bueno lo que ya este juego sin voy acá está todo tiempo en el startup hasta ahorita van a comenzar pero ya van a empezar tranquilo igual falta Lara Lara Chrome en Winners tenemos al admin que está robando los controles pero me acuerdo que él es socio me acuerdo que él es socio pasa tu paleta de colores yo no dije nada la verdad que yo yo no soy racista y por qué casualmente tenías que responder con eso paleta de colores existe para no sé para pinturas como vas a pintar tu cuarto tu carro me imagino que estamos hablando de los cuartos y de la ropa no sé por qué estamos hablando de una persona y vos al hijo no sé por qué precisamente yo soy realista está robando controles yo dije ah la paleta de colores de controles no sé los grises colores negros grises allá estoy yo una azul ahí más no no me decepcionas o sea que no solo porque no soy resisto te decepciono me decepcionas porque pensé tan negativamente de mí que asumí que yo iba con ese tema la verdad que sí no estamos hablando de una persona no de la ropa no de las paredes estamos hablando de una persona y un control yo me refería a los controles en otras noticias señores y señores aquí obviando mi mal amigo que tengo aquí ala para mi caster estamos viendo que el nick se mira que ya se está adaptando mejor ya le está acumulando 128 120-30 no lo mata le trata de hacer ah loco le jaleó guau le jaleó el tiro por la culata qué pedo con eso bueno dante va dante es pícaro mira el mande pícaro o sea 20 esto es que tiene rage mira poniéndome los zapatos de dante era como esperado de que este nick esté desesperado por conseguir una kill si no lo mató con el otro y mira que salta hacia donde lo mandó que es lo más probable que va a ser un main pikachu el downbeat te imagino que lo esperó y hasta lo más lo más maldito de dante que hasta drifteó hasta cerca de sneak para veitear lo que hiciera el downbeat solo para hacer el air dodge y pa le metió el limit fullman qué increíble uy y guardó el limit pero no lo gastó mira qué excelente cuántos segundos le dura o sea si no lo usa cuántos segundos le dura el limit cargado ya te quedo así no sé uy qué excelente jugó a stock dante hoy gana gana drante con 3 3-0 sneak baluzer aún sigue vivo y dante va a grand final como te comunico que lara y chrome se están